Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver Blood Meet Wukong. Vamos a ver qué tal porque... no, no quiero notificaciones, loco. Vamos a ver qué tal porque la gente está rajando, hay mucha gente criticando y no podemos olvidar que es un estudio pequeñito, pero la verdad que el juego tiene una pinta de que va a ser una animalada, nunca mejor dicho. Vamos a ver si empieza... español-españa, diálogos inglés, subtítulos sí, modo gráfico, quiero... rendimiento, ¿vale? El brillo está bien. Hay que hacerlo todo para abajo. Tiene guardado automático, parece que se estructura en... parece que se estructura en capítulos, el juego, y vamos a ver qué tal. Ya estoy notando por lo menos que las pantallas o las fases de carga le cuesta arrancar. Vale, pues vamos al lío. Ajustes, las mecánicas del juego, sonido, accesibilidad... vamos a dejarlo así. Vamos a darle a un nuevo viaje. Ahora os cuento un poquito más sobre el juego. ¿Qué es lo que hago cuando...? Cuando... Eh... Que bueno lo de la nube 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 Se ve bien pero no se ve bien Es decir Lo veo raro Que bueno lo de la nube 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 Pues viعم Qué bueno lo de la nube Que bueno lo de la nube Que bueno lo de la nube Pues entonces es un pierde-pierde. Sí, excepto por ese pegue. Tú eres el que habla de los cuantos más grandes. Bien, estoy entretenido. Hablando de entretenimiento, ¿no sería divertido si agrega tu ojo extra para mi snack, y permito que te mantenga los otros dos? Porque me gusta dejar que te pierdas como voy a matar cada mongrel de la corte. Los de abajo, los de arriba, y ese pegue negro de tu. Ven a mí, todos de ti. El juego empieza espectacular. Además, la voz del mono es brutal. Si, esquivado, loco. Tío, pero si estaba fiado, tío. ¿Cómo que...? ¿Por qué no...? Vale, vale, el ataque... Vale, vale. A ver, me está reventando, tío. ¿Qué haces? El ataque pesado es como si hubiera que cargarlo. No veo mis flechas de estamina para esquivar, tío. La verdad que entiendo que no estoy pudiendo morir. No hay barras... No hay barras... No hay barras de... No hay barras mías de vida como tal, entiendo. No hay barras mías de vida, ¿verdad? ¿Tienes idea cuánta le daría todo para la muerte? ¿La muerte? Ha, 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 ha... Por esa palabra. Todos los mundos y seres se arruinaron. No hay barras mías de vida como tal. No hay barras mías de vida, pero... No hay barras mías de vida como tal. No hay barras mías de pie como tal. ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Estoy en necesidad de un atrapante! ¡El derecho celestial es conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Brutal! No sé por qué no me está enseñando nada de las habilidades de la derecha de arriba ¿Me tiene paralizado? ¡No puedo esquivar, tío! ¡Vamos! 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 Lo he puesto en rendimiento para que vaya mejor Y no se ve espectacular Pero la movilidad y todo, tío, en los juegos es brutal, eh Es verdad que a lo mejor el rendimiento de Play 5 es flojo Por eso le han dado claves a la mayoría de gente de Play 5 Tienen que matarlos entre todos, sino no son capaces de... No son capaces de... ¿Todo tipo de monstruo? ¡Muy bien, monstruo! ¡Muy bien, monstruo! ¡Cepe! ¡Buelve a inragos en las huellas, si tienes las armas! ¡Cepe! ¡Muy bien, monstruo! ¡Muy bien, monstruo! ¡Es un buen tiro! ¡Es un buen tiro! ¡Adiós, esperamos! ¡iva bien, mi señor! ¡Es un señor! ¿Qué ha pasado, tío? No se ve brutal, demasiada luz como para que no se vea muy nítido, pero se ve relativamente bastante bien. ¿Y ese árbol ahí temblando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? 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 Tío? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? vale 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 por lo que he dicho creo que tendrá si no si no tengo mal entendido tiene seis capítulos que imagino que cada capítulo será una reliquia vale la fase de carga los tiempos de carga si me están pareciendo relativamente lentos no voy a mentir y eso a ver loco vale y donde vamos loco? voy a probar cosas, me digo al morirme y demás quiero simplemente probar cosas vale, podemos sprintar, pero también es la zona de uno hasta ahora mismo, vale, analizo el ataque pesado parece que no hay como un mapa por ahora que indique vale, aquí hay una ataque pesado, me he impulsado para crear como una concentración madre, he levantado, venga, hasta luego vale, L2, R2 vale ah mira, ahí me pone el camino que seguir que pena, saca tu pelo y hace una ofrenda, vale como le de mucho trote al pe... al viejo te lo mata ying temple once fue bustling con los cintos antes de que se fue arruinado por ese fuego ah ah entonces el templo fue reconstruido lo que es bueno para reconstruir un templo si la buena voluntad de los hombres se fue arruinado por azúcar eh ah acabas te has olvidado este lugar pero no te han olvidado te es un malo buen volumen hay dos especiales venga tenemos compañía Ahora mismo, ni tan mal. Vale, la estamina de movimiento es la amarilla de abajo a la izquierda, la azul no se que es. Vale, ahora mismo la protección, los enemigos parece que se cagan encima, que tienen la un ajuste para no caigarse encima. Esto ya parece un poco más fuerte. Esto es algo para poder coger. Ahora mismo hay cosas, hay que ir looteando porque ahí hay un hippie. Y ahí abajo también hay otro, pero hay como como un huevo, ¿no? Voy para allá. Objetos principales, vale, aquí abajo hay algo, puedo saltar, no, no puedo saltar. Vale, no está muy bien delimitado ahora mismo la zona. Puedo correr, vale, podemos correr al R1 y también a la cruceta. Mira que yo no soy de soul, este me va a reventar, lo sabéis ya. Yo no soy de soul, este me va a partir todo el ano. Bueno, pues mira, por ahora, por ahora no. Por ahora no, pero ya sí. El problema de esto es que me puede dar ansia, lo mismo pierdo, os lo digo ya. Y yo, pero si te estoy dando. Vale, es una intro, digo, ¿qué está pasando? Vale, ya un primer poder entiendo, ¿no? Ah, no. Sí, me lo va a dar, lo mismo me va a dar en un primer poder de paralización o algo, ¿no? El conjuro de inmovilización. Vale, inmovilización, el simple gesto de la mano puede anclar a un enemigo en el sitio, perfecto. Esto lo hemos visto ya en... Sí, ahora con el dedo y se inmovilización. Vale, y se lanza el reconcuro, perfecto. Ahora sin luces se ve mucho mejor el juego, ¿eh? Vale, que los conjuros serán la barra azul, ¿no? Entiendo que sí. Vamos, entiendo que sí, no. Confiramos que sí. Vale. Oh, me cago en tu puta madre. ¿Por qué no tira? Si le he dado al fucking triángulo... Ya te reviento. Vale. Bueno, por lo menos lo hemos vencido. Vale, aquí no da nada. No aspiramos. Tenemos una nueva habilidad. Habrá que ir... Abrir progreso personal para despertar talentos. Vale. Inventario. Diario. Configuración. Y aquí, progreso personal tiene que ser, ¿no? Vale. Puedo mejorar dos cosas, ¿no? Vale. Las chispas que hacen falta. Perfecto. Según lo que quiera construir. Cada nivel de talento meta modernamente la salud. Vale. Interesante. Cada nivel de talento meta modernamente la salud. Cada nivel de talento meta modernamente la salud. El vigor máximo la salud y el vigor máximo. Vale. Vale. Poses de bastón. Vale. Y el misticismo. Las tres cosas que se pueden mejorar. Vale. Para ahora mismo no voy a mejorar nada. No está mal. El sistema de... Es un RPG, digamos, como tal, puro. El problema es que ahora... Hay que ver dónde y cómo ir. Vale. Este listo. A esto voy a lootearlo. Eh, 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 eh. Vale. Necesito saber... Hostia, me enveneno, me enveneno, me enveneno. Vale. Necesito saber cómo... Mejorar... Cómo mejorar la... O cómo reponer la cantimplora. De vida. Y la magia azul tampoco se me está regenerando, tío. Vale. Vale, aquí hay una entrada. Pero primero voy a ver... A ver si hubiera por aquí algo. Vale. Bastante lógico. ¿Por aquí hay algo? No. Bastante lógico. Aquí también... Meditar. Aquí entiendo que repondré todo antes de entrar en la cueva esa, ¿no? No. No. Lo asiento. No. 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 Ah, me edito y me dan una más de lujo. Vale, no sé si gastar. Voy a gastar una chispa. No me fío mucho. Esto que es el tiempo que inmovilizará, ¿no? Cada nivel de talento aumenta un daño infligido a enemigos inmovilizados. Vale, golpea enemigos inmovilizados a uno. Tiene ligeramente la duración. Vale. Vale, exprimir el trofeo también. Posee de bastón. Cada nivel de talento aumenta ligeramente la salud. Que se recupera tras consumir un punto de concentración. Vale, contraataque firme. Realiza un combo de ataque pesado durante el combo. Permite sprintar mientras carga. Uh, este me gusta. Vale. Y este, supervivencia. La salud siempre porque, ya os digo, soy un poquito manco. Vale. No sé si aparecerá. A ver, aquí podemos hacer cosas. Vale. Progreso personal. Elige los conjuros que quieres usar en combate. Le asigno la chispa de talento. Bueno, se puede asignar. Vale. Fuera de bosque. Obtener obsequio. Vale. La tienda. Hay una tienda para comprar. Vale. Medicamento. Perfecto. Vale. Y imagino que se me pondrá, ¿no? Vale. Descanso y se me pone todo para arriba. Quiero ser. Hey, esperta. No crees que podras simplemente parada, ¿no? No es tan simple. Déjame transformarte en una cicada de oro. Para que puedas seguir las fuego hacia adelante. Arriba esta montaña desnotizada. ¡No! Vale, y ahora persigo a los malos. Vale, subo, bajo. En el interior de la montaña en el viento abundan secretos, vale. Entiendo que tengo que pasar de estos hippies, ¿no? No sé por qué me hace pasar por aquí así y no puedo ganar experiencia. He escuchado algo, pero tiene que ser por aquí. Vale, hay un muro vertical que no me deja pasar por ciertas zonas. Como si estuviera andando. Vamos a intentar ir por aquí. Vale, cuando el vigor se termina... Buah, este ya me va a reventar señores y lo dejamos aquí, ¿vale? Cuando este me reviente... Lo dejamos aquí porque ya os digo... Este me va a reventar que yo no soy de Soul. Si he esquivado, loco. Vale, rodar constantemente, extinguir fuego, vale. Tampo al culo, chaval. Uh, uh, no, no, no tanto, eh No tanto Guau, 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 guau Necesito ya habilitar Uh, 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 me van a reventar Vale, ¿cómo cojo yo lo de arriba? La poción de arriba Vale Pero, pero, ¿y cómo me la tomo? Joder, el tutorial Muy bien para algunas cosas, pero para otras No, no me ha molado nada No me está molado nada El tutorial 100% bien No, no, es que estoy muerto, tío Es que no sé cómo Uh, toma Reventado, cual perro Vale, eh, no entiendo, tío He comprado, he comprado medicina Vale, ya tengo una nueva vara Me arrojo con juro La bestia La furia bestial se intensifica Vale Las armas es bien apreciada La ayuda a menuda Poseen obsesiones De fallecidos Vale Las transformaciones consumen fuerza Continuamente Y requieren que se llenen el medidor Para iniciarlas Vale Vale No sé por qué motivo, tío Aquí había una luz verde No sé, tío Es que me las he consumido ¿Eso para qué es? Es vigorizante No era de vida, entiendo No lo sé, tío No podía No pasa nada Puedo con ellos Bueno Pues vamos a ver esto aquí Bueno, gente Pues vamos a dejarlo por aquí Hemos derrotado Relativamente dos jefes No me ha parecido mal No está mal Es verdad que es un RPG También tipo soul Con ataque soul Así que Si se os da bien lo soul Y os gusta Podéis intentarlo Si no os gusta lo soul Yo es un juego Que voy a intentar Pasármelo Que voy a intentar Ver qué tal está el platino Que este no lo he mirado Porque no entra dentro de mis planes Pero en el canal Lo vamos a tener completo Probablemente tengamos Todos los capítulos sueltos ¿Vale? Y lo mismo También tenemos un análisis De lo que es la historia Del Rey Mono Y demás Así que bueno Si os ha gustado Dadle a like, compartid y suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Gracias!